¡Vamos, vamos, chicos! ¡Bajando, puchén, puchén, puchén! ¡Ya, po, break! Vos estáis bien. ¡Ya fue! ¡Ya fue, que sea lo que Dios quiera! ¡Los Kicks! ¡Ese va! ¡Me encanta, me encanta, me encanta lo que Dios, me encanta lo que Dios! Flaco, déjate de robarte las kills. Me culieron, me culieron. Ya, po, flaco, traqueate al jungla, po, bueno, sabemos ni dónde está. ¡Voy, chile, tírate, tírate! ¡Ultea nomás! ¡Pico, pico, pico! ¡Ultéalo, si lo matamos, lo matamos! ¡Corre! ¡Bueno! ¡Salí! ¡Buena, culiao! ¡Ojo! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Te va al ser, te va al ser, te va al ser! ¡No importa, un pico! ¡Me debo ir! ¡Ya, me volví loco, me volví loco, me volví un poco loco! ¡Buena, gordo! ¡Yo mato, yo mato, yo mato, yo mato! ¡Yo mato, yo mato, yo mato! ¡Ya, faker! ¡Tanquea, po, sordito, tanquea, sordito! ¡Eh! ¡Me encantó, me encantó, gordo! ¡Me encantó, me encantó, gordo, man! ¡Me encantó, gordo, man! ¡Me encantó, gordo, man! ¡Tanquea, taquea! ¡Tanquea, taquea! ¡Mira, ahí está ya, chat! ¡Sale 100%! ¡Sale 100%! ¡No lo puedo creer! ¡Está ahí, ahí, go, 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 go! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Concho! ¡No se puede creer! ¡No hacen nada! ¡Mira, mira el role, mira el role! ¡Ese role es como Reiklet, weón! ¡No hace nada! ¿Por qué está ahí acá? ¡Gordo! 0-5. Ahí está el rele. No importa, lo mato a todos. Lo mato a todos. Miren esta jugada, ¿eh? Como los viejos tiempos. A ver. Flaco, miren esta como los viejos tiempos. ¡Ojo! Te pico, ¿ok? A ver. Chico de Leia. Ok. Baby 2, baby 2, baby 2. ¡Oh! ¡Ah! Si tuviera equipo, weón, podrían hacer alguna weita, weón. Hoy estáis jugando bien, weón. Estoy orgulloso de ti, weón. Me recuerda a los tiempos mozos. Cuando tenía el afro. ¿Tiempo hermoso? ¿Nunca existió? ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy weando! ¡Ah! ¡Ah! El puto King. El puto Burger King. GG malos. Boquen, boquen, boquen. Si hay que volverlo. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Ya era un bait para que me tanqueé y funcionó. Mira, 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 acá, acá. Oh, para allá, para allá, para allá, para allá. Ahí, que tanqueo, Rick. Que tanqueo, Rick, que tanqueo, Rick. Una más, una más, una más, una más, una más. ¡Pero gordo! Por eso yo lo tanqueo, bo, weón. Porque se sale este, weón. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! Se murió. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, no, no. Mira, mira, mira el flaco, 23. Flaco, chelo, 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 chelo. ¡Ja, ja, ja, ja! Alguien que lo use, po, weón. ¡Ojo! ¡Veo, flaco! ¡Toma! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! ¡Mira este, mira este, mira este! ¡Mira lo mismo! ¡Que no te tire la Q, que no te tire la Q! ¡Que no te tire la Q! ¡Oh, la insonación! ¡Ve, po, weón! Flaco, me da lo mismo, tanqueo. Me encantó. Flaco, lo enamoré. Flaco, lo enamoré. Flaco, lo envipí. Flaco, lo envipí. Flaco, lo envipí. ¡Vamos! ¡Mira, confía en esta, confía en esta, confía en esta! ¡Entra eso! ¿Qué? Flaco, va, pillé, 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 pillé. ¡Oh, el conchito de madre! ¡Tanquea, tanquea, tanquea, tanquea! ¡Brick, break, break, break! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Conchito de madre es malo, weón! Lo... Me la guió a lobo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te miro, te miro, te miro, te miro, te miro! ¡Jaja! ¡Vamos, con todo nomás! Sin miedo, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Eso. Dame Neti. Flaco, ¿lo charmeo, lo charmeo? No, el 0 de Braga. Si o no, como en los viejos tiempos GG malos, Syndra, malas Excelente, huevón Deja, déjame, déjame Se fue solao, el pedazo de la suena Cállate, conche de tu madre, huevón, me lo soleí, hijo de perra Una cadena, le meto doble, eh Me morí Guardo, 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 vamos arriba, equipo ¿Cómo va a ser, huevón? Le dieron dos kills, conche de tu madre Y si ya tenía cuatro, huevón A ver si me lloráis, conche de tu madre Qué voy a querer, huevón Ya, no hay más top, top te culiao Muérete diez veces Oh, chelado Tiene que creerlo No se puede creer, déjale la kill a cheladio Ayuda No, cheladio No, cheladio, huevón, MVP Ayúdame, po Estoy ayudando, pero el flaco culiao Ya, el flaco es patético Ya, el flaco es patético No, 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 no Toda la huevón Se picó, se picó, se picó Se picó, se picó Lo matáis solo, no? No, 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 no Ay, huevón, el equipo es increíble, conche de tu madre Vamos equipo Vamos equipos, mierda Música Cachate esta, cachate esta brick Dale, que al loco Te va todo, hermano Me mató a Cassiex Qué loco literal, hermano Cocho de tu madre, me quemo Lo matáis, lo matáis, lo matáis, ya de todo Ya de todo, ya de todo Dale, dale, dale Corre, co... Ves a la pibe, mira Mira, mira al flaco Mira al flaco Mira al flaco, mira al flaco No se puede que Me muero, me muero, ayú, ayú, ayú Mira, mira la de Gary weón Yendo, yendo, yendo Dale flaco Mira aquí, mira aquí, mira aquí Ya, acá se pica, acá se pica, se pica, se pica Nooo, increíble Ah, el TP, el TP, el TP, ojo con el Cassiex Vean al Cassiex, vean al Cassiex, vean al Cassiex, está invisible Te pide tu bala de skill Ganamos, ganamos, ganamos Ay, concentra tu Watton ¿Estoy concentrado Wattoncito? Eh, Role, pa agarria, pa agarria Jugamos juntos, jugamos juntos Ok Ultimo acá, boom Digi Perdió Cal del flaco Cal del flaco pa, weón ¿Por qué seguimos al flaco, weón? ¿Porque si el Role, el Role lo he hecho? Si aufa delante Que el Role le dejo aufa directo Cal del Role Cuidao, ahí viene chillado Cuidado, weón ¡Rule! Flaco, cuidado Te miro, te miro, te miro Flaco haría otro en level, otro level Que no nos ganen ahora, por favor Mira el brick Esto nos ganan, güey, me encantó, tiene el fútbol mundial, ahí creía que le digo. Estoy orgulloso de ustedes, güey, vamos. ¡Va, flag, flag, flag! No, pero lo asustaste, güeyoncito. Ya, acabo yo, acabo yo, acabo yo, acabo yo. El dueño del party. Y se me escapa igual. Fue tan malo que no lo voy a ni putear, güey. Go, 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 die, 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 como loco. Oh, están baneando a todos, están muriendo a todos los güeyon, están muriendo a todos. No me hago responsables, pigo, 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 los matamos. ¿Están tanqueados? Yo, yo, yo. ¿Por qué tanqueados? Chuto Mario, se me fue la R de güeyonao. Acaba, acaba. Oh. Oh, me cabí. ¡Nah, somos unos dashes! Va el chelao, va el chelao, chelao. Ahí va, chelao. Buena, le hice un dash. Buena, buena, chelao. Dale, chelao. ¡Dale, chelao! Ahí va. ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Buena, desplorado, de fomeja. El MVP, güey. Por eso no querés jugar de el tiempo, güey. ¡No, duro madre, niña, por la vez. ¡Qué buena playa! Mira, 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 mira Mira, mira, mira Uh, que asco este equipo, weón Ya vamos, round 2, round 2 Pero si mira la verdad que activáis, weón Caliando que estais tepeando con Chancho Reconcho de tu madre No, no, weón Putala, weón Retiremos a Fefe, por favor Ahí viene al role, ahí viene al role Que me morí Que paso, weón No, weón, pero con Chancho de tu madre, weón La defiendo como un campeón No, no la van a endear, weón Chau, weón Dale, role, role contra el mundo Si, con Chancho de tu madre Hay esperanza Role Llegó chelao Si equipo, si equipo, si equipo Vaquemos, vaquemos, vaquemos No, 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 si tenemos varón De donde no va Varón y nivel abierto No, me hicieron corneta, weón Ya, la venía en free, culiao Pilegan al role, juegan con el role, juegan con el role ¡Dale, role! ¡Dale, role! Gracias por bancar a los cabros Gracias por bancarnos Cagarse la risa acá Y eso Chau, weónes Los quiero Adiós ¡Dale, role! 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 Gracias por ver el video.